Encomendemos este momento de encuentro y reflexión a la Madre de Cristo y Madre Nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reconoce a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, hagamos una pequeña síntesis del camino recorrido. Estamos hablando de conversión pastoral. Lo que hemos hecho es dar una mirada a los principales desafíos que han tenido los papas después del concilio. Y después de eso hemos tomado cuatro palabras que indudablemente son muy importantes en el reciente magisterio del Papa Francisco. La alegría, la sencillez, el celo y el equipo, el sentido de comunidad, el trabajar juntos, el mirar hacia una misma meta. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, en esta última parte de nuestro retiro, vamos a dedicarnos a lo que llamamos unos énfasis, énfasis pastorales. Espero que podamos cubrirlos todos. Básicamente queremos hablar de la predicación, la formación de comunidades, el fortalecimiento de la familia, la formación de la familia, la formación de los laicos. Son esos cuatro temas, más algún otro que pueda aparecer. La predicación como ministerio principal y muy constante que nosotros tenemos como sacerdotes. Luego, la conformación y fortalecimiento de las comunidades, un tema tan querido en la metodología pastoral del sistema integral de nueva evangelización. Luego, es necesario hablar de la familia, eso incluye jóvenes, sexualidad, amor, familia. Hay un énfasis especial que hay que dar ahí. Y luego la parte de formación de laicos, que también es muy necesario en el hoy de nuestra iglesia local, yo diría en todas partes. Entonces empezamos con la predicación. Vamos a basarnos en las palabras del Papa Francisco, especialmente a partir del número 135 de Evangelii Gaudium. Es la sección, es la parte de esta exhortación en donde él trata de la homilía. Dice al comienzo de esta sección el Papa, Consideremos ahora la predicación dentro de la liturgia que requiere una seria evaluación de parte de los pastores. Entonces, me detendré particularmente y hasta con cierta meticulosidad en la homilía y su preparación. Porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos solos. Entonces yo creo que, si el Papa le da ese lugar tan importante a la homilía, A nosotros nos corresponde en un tiempo de reflexión, hacer lo propio. Destaco algunas frases en el número 135. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Piedra de toque, algo así como el gran criterio evaluativo. Si queremos medir, si queremos catar la cercanía, la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo, Tenemos que ver cómo está la homilía. Esto quiere decir que una homilía desconectada de la realidad que está viviendo el pueblo, Es señal de un ministerio desconectado de la realidad del rebaño. Una homilía desconectada de la palabra de Dios, Es señal de una vida sacerdotal desconectada de su fuente, Que indudablemente está en esa palabra. Primero orada, primero meditada, primero saboreada. Observemos que hay una relación directa entre la manera de predicar y la manera de meditar. Observemos que el impacto que la palabra de Dios haya tenido en nosotros, A través de la oración, Conserva una proporción con el impacto que esa palabra luego puede tener en otras personas. No se puede causar, No se puede producir un impacto genuino en otras personas, Si primero no hemos sido impactados por la palabra. Por eso, el énfasis que nos hacía Monseñor, Después de la segunda, Después de la primera, digo, predicación esta mañana, Hay que destacarlo otra vez, La oración. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, Oración que nos lleva al encuentro, Oración que nos lleva a esa experiencia de sabernos excesivamente amados, Oración que finalmente conduce a la alegría, Y por el camino de la alegría, A la fidelidad en nuestra vocación, Y al celo misionero en nuestro servicio al rebaño de Cristo. Entonces, fíjese como todo parte del impacto que la palabra tenga en nosotros. Sabemos cuál fue el recurso que utilizaron los antiguos monjes, Para que la palabra penetrara más hondamente en sus corazones. Ese recurso se suele llamar hoy lexio divina. Yo creo que lo podemos considerar en verdad un imperativo para nosotros. Es decir, podemos considerar que el sacerdote que nos dedica dentro de su tiempo diario, Una franja, yo diría generosa, Para dejarse impactar por la palabra, Y para saborear esa palabra, Y para conversar con la palabra, Luego no va a poder conversar sobre la palabra con el pueblo. Destaco el verbo conversar, Porque como seguramente recordamos, La palabra, el término homilia, Viene de un verbo griego, Que quiere decir conversar. Entiendo yo que es el verbo homilein, Que es conversar. Entonces, Esto quiere decir, Que necesitamos ese tiempo, Para saborear, Para gustar la palabra. La humilía queda rebajada, A su condición más triste, Cuando es simplemente la expresión de mis propuestas, O de mis pensamientos. Decía el apóstol San Pablo, A una comunidad, Felicitándolos, Porque habían recibido la palabra de Dios, Como lo que es en realidad, Como palabra de Dios. Porque se puede recibir la palabra de Dios, Simplemente como palabra humana. Cuando la gente toma, Un texto de la escritura, Y dice, Bueno, eso era para ese tiempo. Cuando se toma un texto de la escritura, Y se dice, Bueno, Esos son los condicionamientos, Que tenía por ejemplo Pablo, Y esto lo he escuchado yo, De eminentes biblistas y teólogos, ¿No? Toman por ejemplo, El texto aquel, De que la mujer se someta al marido, Claro, Ese es Pablo, Que tenía un condicionamiento, Por una cultura patriarcal, En la que él estaba. En el momento, En el que nosotros, Decimos que esa palabra, Que está en la escritura, Tiene un condicionamiento, Que desautoriza su significado, Empezamos a tratar a esa palabra, Como una palabra, Puramente humana. Por supuesto, Hay una impronta cultural, De esto nos habla la constitución de Iberbun, Hay una impronta cultural, Hay un perfil psicológico, Que se retrata, En los escritos, De los autores sagrados, Llamados, A geógrafos. Por supuesto, Hay un perfil cultural y psicológico, Que está ahí presente, Pero ese perfil, No puede llegar al punto, De quitar, De sustraer, Completamente, El sentido de un texto bíblico, Hasta el punto de decir, Eso es puramente cultural, Eso es puramente psicológico, Como quien dice, Eso ya no tiene valor, Para nosotros. Y observemos, Que la misma tendencia exegética, Que llevó a quitarle, Toda sustancia, Al texto bíblico, Por ejemplo, En el caso del matrimonio, Y aquello del hombre y la mujer, Después se aplica, A otras cosas, Por ejemplo, Dice el mismo apóstol Pablo, Os aseguro, Que ni los fornicarios, Ni los afeminados, Ni no sé qué, Entrarán en el reino de Dios, Ah, Esos son conda, También condicionamientos culturales, Conclusión, Cada vez que un texto, Me reprende, Cada vez que un texto, Me rechina, En vez, De entrar, En un camino de corrupción, Yo me devuelvo, Con arrogancia, Hacia el texto, Y lo ataco, Tú estás condicionado, Culturalmente, Eso, Es tratar, A la palabra de Dios, Como si fuera, Palabra humana, Por supuesto, Hay textos bíblicos, De difícil interpretación, Dados los distintos, Modos culturales, De esa época, Y de nuestra época, Yo por ejemplo, Cuando tengo que predicar, Sobre ese texto, De que la mujer, Se someta al hombre, Siempre destaco, Que hay muchos otros textos, También del mismo Pablo, Donde él dice, Ya no hay hombre, Ni mujer, Esclavo, Ni libre, Bárbaro, Ni escita, Todos somos uno, En Cristo Jesús, Donde queda claro, Que hay una dignidad, Fundamentalmente igual, Entre todos los seres humanos, Y también destaco, Lo que dice Pablo, Por ejemplo, En la carta a los Efesios, Cuando dice, Gran misterio es este, El de la unión, Entre el hombre y la mujer, Y yo lo refiero, A Cristo y la iglesia, Donde queda claro, Que la mujer, Se somete al hombre, Pero cuidado, Que es que al hombre, Le toca ser Cristo, El cual amó a la iglesia, Y se entregó por ella, Entonces no aíslemos el texto, De que la mujer, Se tiene que entregar al hombre, O someter al hombre, Claro, La mujer se tiene que someter al hombre, Y el hombre, Se tiene que entregar por la mujer, Ah, Ya eso es otra cosa, Pero la solución, No es, Desinflar el texto bíblico, Para que no signifique nada, La solución, No es neutralizar el texto bíblico, Para que no cambie, Nuestros patrones culturales, La solución, No es castrar el texto bíblico, Para que deje de ser fecundo, En nuestra vida, La solución, Es dejarnos impactar, Por el texto, Con toda su radicalidad, Con toda su fuerza, Y entenderlo, Desde la mente de la iglesia, Entenderlo, Desde la tradición, Y desde la experiencia, Particularmente de los santos, Porque quien mejor entiende, La palabra de Dios, Es sin duda, El que está lleno, Del mismo espíritu, Con que fue escrita, Esa palabra, Entonces, Estamos en el tema, De la homilía, Y estamos diciendo, Que lo primero, Es que la palabra, Me fascine, Me impacte, Que yo pueda sentir, Que la saboreo, Y aquí volvemos, A los antiguos monjes, Y su lección divina, Necesitamos, La sanación, Y la santificación, De nuestra memoria, Hay recursos, Muy sencillos, Que podemos utilizar, Para esto, El más elemental, Es el tomar, Cada día, Por lo menos, Un texto, Un texto, Y repasarlo, Varias veces, En el día, Es un poco, Lo que intenta, Esa partecita, De la liturgia, De las horas, Que siempre está presente, El responsorio, El responsorio, Si lo miras bien, Ya sea un responsorio, Extenso, Un responsorio breve, Lo que busca, Siempre el responsorio, Es convertirse, En el modelo, De nuestra respuesta, Responsorio, Por supuesto, Viene, De responder, Es la respuesta, Que le damos, A la palabra de Dios, Eso quiere decir, Que los responsorios, Que aparecen, En las distintas, Horas litúrgicas, Son invitaciones, A tomar, Frases específicas, Textos específicos, Y constituirlos, En respuesta nuestra, Muchas veces, Esos responsorios, Son como, Pequeñas, Jaculatorias, Son verdaderas, Piezas, De oración, Y de meditación, Sáname Señor, Porque he pecado, Contra ti, Uno puede tomar, Si uno tiene conciencia, Como yo espero, Que tengamos todos, Si uno tiene conciencia, De su condición, De pecador, Uno puede tomar, Ese responsorio, Y repetirlo, Varias veces al día, Sáname Señor, Porque he pecado, Contra ti, Entonces, La estrategia, De los monjes, Para dejarse impactar, Por la palabra, Para guardarla, Más en la memoria, Y sobre todo, Para gustarla, Gustarla, Hay que saborearla, Fíjate la palabra, El término que utiliza el Salmo, Gustad, Y veréis, Gustar que es, Gustar es sacarle el gusto, El sacerdote, Particularmente el sacerdote, Y todos los que tienen, O tenemos un ministerio, De servicio a la palabra de Dios, En la iglesia, Tenemos, Ese hermoso deber, De gustar la palabra, Gustar la palabra, Es no simplemente, Usarla, Y hay una tendencia, Que a todos nos llega, Una tentación, Sacar únicamente, Las conclusiones, Morales, Sacar únicamente, Las aplicaciones, Morales, Es decir, Que me dice este texto, En cuanto a como portarme, Si portarme bien, O portarme mal, Es un empobrecimiento, Reducir la predicación, Solamente a sacar, Conclusiones, Sobre como se debe, Portar la gente, Eso es lo que se llama, Moralizar, Y si, De vez en cuando, Hay que hacer, Esa aplicación, Y hay que sacar, Consecuencias, Prácticas, Específicas, De los textos, Pero la predicación, No puede reducirse, A moralización, La predicación, Tiene que llevar, A las personas, A que se enamoren, De la palabra, Mira la predicación, Es como hablar, De la familia, Cuando nosotros, Recordamos, Las historias, De los abuelos, Las historias, De los antepasados, Estamos infundiendo, En las nuevas generaciones, Un sentido, De pertenencia, Entonces, La predicación, Tiene que ser, Hecha con gusto, Tiene que ser, Hecha con afecto, Con cariño, Cuando yo estoy, Mencionando, Al rey David, Cuando estoy mencionando, Al profeta, Ezequiel, O Daniel, Cuando estoy mencionando, A los sabios, O a los santos, O a los mártires, Yo no estoy simplemente, Utilizando piezas, De información, Para luego, Componer mi discurso, Con ellas, Estoy tomando, Testimonios vivos, De como el Señor, Se ha hecho presente, A lo largo de nuestro camino, Como pueblo creyente, Según aquello que dice, La carta a los hebreos, De muchas maneras, Habló Dios en otro tiempo, Por medio de los profetas, Entonces, Al recordar a los profetas, Al recordar a los patriarcas, Estoy recordando, Esas gestas de Dios, Que importante, Llegar a ese, Gustar la palabra de Dios, Memorizarla, Cuando uno habla, De una persona, Que conoce bien, Eso se nota, Y cuando uno habla, De una persona, Que uno no conoce, Eso también se nota, El sacerdote, Ha de hablar, No solamente de Cristo, Sino de todos estos personajes, Hombres y mujeres, Del pueblo de Dios, Como aparece, Su historia plasmada, En la escritura, Ha de hablar, Con el afecto, Entrañable, Del que, Está expresando, Algo muy suyo, Algo que es de su familia, Tu como hablas, Por ejemplo, De un tío, De un abuelo, Del papá, De los hermanos, Siempre que hablamos, Es que incluso, Hasta el tono de voz, Nos cambia, Espere, Le cuento una historia, De mi viejo, Apenas dice uno eso, Ya le cambió, El tono de voz, Hombre, Porque no voy a hablar, De cualquier ser humano, Es mi viejo hombre, Es mi viejo, Ese viejo, A uno le cambia, El tono de voz, Se le ilumina el rostro, Le sale la sonrisa, Le sale el cariño, Eso es lo que necesitamos, Sacerdotes, Que sientan eso, Por los personajes, Que son personas, No son ficciones, Son personas, Que tuvieron que caminar, En la duda, Que tuvieron que sufrir, Por sus creencias, Acuérdate, Lo que nos dice, La carta a los hebreos, Capítulos 10 y 11, Cuando nos presenta, Los grandes testigos, De la fe, Son gente, Que tuvo que sufrir mucho, Son gente, Que tuvo que pasar, Por incomprensiones, Por persecuciones, Son gente, Que también supo, Pasar el relevo, Pasar la antorcha, De la fe, A los siguientes, Y a los otros, Y a los otros, Hasta llegar, A nuestros tiempos, Entonces, El sacerdote, No puede hablar, De los santos, No puede hablar, De los patriarcas, No puede hablar, De los apóstoles, Simplemente, Como el que está contando, El pronóstico del clima, El sacerdote, Habla del santo, Habla de los santos, Como decía, Santa Teresa de Jesús, Como amigos fuertes, De Dios, Como testigos, Que están puestos, En alto, Y que nos dan esperanza, Y que nos están mostrando, Hombre, Que si se puede, Mirando, A los santos, Mirando, A las personas, Que han vivido, El evangelio, Nosotros, Encontramos, Verdadero aliento, Verdadera esperanza, Entonces, Eso tiene que notarse, La humilía, Se empieza, A preparar, Es lo que antes, Llamaban, La preparación remota, La preparación, Remota, De la humilía, Luego entra, La preparación próxima, Pero la preparación, La preparación remota, De la humilía, ¿Cuál es? Es todo ese tiempo, De oración, El tiempo, Del saboreo, Yo no sé, Si esa palabra existe, Pero si el Papa, Se inventa palabras, Yo también me voy a inventar, El verbo es saborear, No, Y el sustantivo, Que estoy tratando, De inventarme, No sé si existe, Es el saboreo, Ahí está conjugado, Entonces, El saborear, El saborear la palabra, Eso se nota, El gustar la palabra, El sentir que estoy hablando, De algo que es incluso más cercano, Que la carne y la sangre, Porque más fuertes han de ser, Los vínculos del espíritu, Que los de la carne y la sangre, Preparado, Con esa oración, Con esa reflexión, Con ese camino, De aprecio, Y de gratitud, Ya el sacerdote, Va a tener una actitud distinta, Y esa actitud, Es la que irradia, Y es la que hace, Que todos se sientan en casa, Cuando predica, Vamos con otra frase, Número 136, De Evangelii Gaudium, Dice el Papa Francisco, Renovemos nuestra confianza, En la predicación, Que se funda en la convicción, De que es Dios, Quien quiere llegar a los demás, A través del predicador, Y de que el, Despliega su poder, A través de la palabra humana, La humilía, Nace de un acto, De confianza, En el Dios amor, Algunas veces yo trato, De describir esto, De la siguiente forma, Haga de cuenta, Está aquí el pueblo de Dios, Está aquí Dios, Nuestro Padre, Y hay una corriente, De luz, De amor y de gracia, Que viene de este Dios, Este Dios, Que quiere darse, Este Dios, Que quiere que el pueblo, Tenga vida, Según lo que dice, Según lo que dice, Juan capítulo 10, He venido para que tengan vida, Vida abundante, Entonces, Nos está diciendo el Papa, Que tengamos esa gran confianza, Es Dios, Quien quiere alimentar al pueblo, Dios quiere usarme, Para alimentar a su pueblo, Entonces, Yo me pongo, Yo me sitúo, En esa corriente de amor, Que viene de Dios, Hacia el pueblo, Es Dios, El que quiere llegar a ellos, ¿Para qué? Para consolarlos, Para corregirlos, Para educarlos, Para orientarlos, Para inspirarlos, Fíjese, Cuántos verbos utilizamos, La predicación, No es únicamente, Para corregir, A la manera de un profesor, Fastidioso y regañón, También hay que corregir, También hay que señalar, Lo bueno y lo malo, Eso también hay que hacerlo, Pero, Pero, No nos limitamos a eso, Mire todos estos verbos, Consolar, Animar, Inspirar, Iluminar, Educar, Instruir, Todas esas palabras, Tienen que ver con la humilía, Porque Dios quiere hacer, Todo eso con su pueblo, Entonces, Valdría la pena preguntarse, Como preguntarnos, Como sacerdotes, ¿Cuándo fue la última vez, Que de mi boca salió una humilía, Para inspirar a la gente? ¿Inspirar qué? Pues inspirar ideales, Inspirar metas, Le va a inspirar sueños, ¿Cuándo fue la última vez, Que hubo dentro, Ya estoy oyendo, Ahí el juego de palabras, Que una cosa es inspirar sueños, Y otra es inspirar sueños, ¿No? Unas cosas diferentes, Entonces mire, Tenemos que preguntarnos eso, Si nuestras humilías, Son capaces de inspirar, Son capaces de consolar, La gente no necesita, Únicamente regaños, Mire, Volvamos a la imagen, De Cristo y la samaritana, O de Cristo y saqueo, La primera actitud de Cristo, Con esas personas, No es simplemente decirle, Usted sabe, Que lo que está haciendo, Es una porquería, Usted sabe que está viviendo mal, Usted sabe que por ahí, No va a ninguna parte, Y todo eso es cierto, Es cierto, Que usted está viviendo mal, Es cierto, Que usted está en pecado, Pero eso no significa, Que la única palabra, Que yo le tengo que decir al pecador, Es que es un pecador, Es verdad, Que es un pecador, Pero eso no es lo único, Que hay que decirle, De hecho, Con mucha frecuencia, La persona ya sabe, Que está viviendo mal, Entonces, No vamos a omitir, El tema del pecado, No vamos a omitir, Las consecuencias del pecado, Pero la humilidad, Tiene una pluralidad, De funciones, Porque Dios tiene, Una pluralidad, De bondades, Y de obras, Que realizar en su pueblo, Vamos al número 137, Hay una valoración, Dice en el 137, Hay una valoración especial, De la humilidad, Que proviene, De su contexto, Eucarístico, Que supera, A toda catequesis, Por ser el momento, El momento más alto, Del diálogo, Entre Dios y su pueblo, Antes de la comunión, Sacramental, Por supuesto, Aquí se está refiriendo, A la humilidad, Dentro de la misa, Hay humilías, Que pueden decirse, En otros sacramentos, Por ejemplo, Si se va a hacer, La unción de los enfermos, Y se hace una lectura, De la palabra de Dios, Se puede hacer, Una pequeña humilía, Dice el ritual, Incluso, En la confesión, Sacramental, Algunas ocasiones, Pero sobre todo, Cuando se hace una celebración, Como la que vamos a tener, Esta noche, Dios mediante, Se puede hacer, Una pequeña predicación, Esa también, Es una humilía, Pero aquí el Papa, Se refiere a la humilía, Dentro de la Eucaristía, Y dice, Ese contexto, Eucarístico, Tiene que tener un impacto, Lo cual está diciendo, Que la humilía, No es simplemente, La oportunidad, De recibir un micrófono, Y espere, Que ahora si voy a hablar, Ahora si voy a decir, Unas cositas, Que tenía guardadas, La humilía, No es simplemente, Para desahogar, Uno lo que nadie, Le quería oír, O nadie, Le esperaba, Oír, En otras oportunidades, La humilía, Tiene un valor, Instrumental, En función, Del sacramento, Que se está celebrando, Acuérdate, Lo que nos enseñaron, Ya en nuestra formación, La Santa Misa, Tiene esas dos mesas, No la mesa de la palabra, Y la mesa eucarística, Y la una, Está en función, De la otra, Y la mejor manera, Me parece a mí, De ver la relación, Entre estas dos mesas, Es recordar, Que el Cristo, Que se hace presente, En la predicación, El Cristo, Que mis palabras, Deseablemente, Ayudan a describir, En la predicación, Ese Cristo, Es el Cristo, Que luego se va a comulgar, ¿Ves la unión, Entre las dos mesas? Esto quiere decir, Automáticamente, Que toda humilía, Debe tener por centro, A Jesucristo, Toda humilía, Dentro de la Santa Misa, Debe llevar, Finalmente, A la adoración, A la obediencia, Al reconocimiento, Del Hijo de Dios, Obsérvese, Obsérvese, Como modelo de predicación, Lucas capítulo 24, Los discípulos de Emmaus, Esa fue como una humilía, Que les hizo Cristo, Incluso en el sentido, De que les explicó, Las escrituras, Y después, ¿Qué? Partió, Partió el pan, ¿No? Partió el pan, Después, Fue, Es un modelo, Para la Eucaristía, Es un modelo, Para la humilía, ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice, El evangelista Lucas, Sobre ese pasaje de Emmaus? Les explicó, Todos los textos, Que se referían, A él, O sea, Que la humilía, No está simplemente, Para hacer, Un programa político, Para denunciar, Una situación, De corrupción, Para remeter, Contra ciertos sectores, De la población, Para denunciar, Una vez más, La corrupción, A la que hemos llegado, Por tanta prostitución, Por tanta droga, Por tanto alcoholismo, El protagonista, De tu humilía, Siempre, Siempre, Jesús, De modo tal, Que al terminar tus palabras, Ya sean palabras, De exhortación, De consolación, Incluso palabras de regaño, No le quitemos ese aspecto, A la palabra de Dios, Cuando termina tu humilía, Lo que debe quedar claro, En el corazón, Y en la mente de la gente, Es la majestad de Jesús, La bondad, La santidad, La misericordia, El poder, La omnipresencia, De Jesús, Eso es lo que debe quedar claro, Les explicó, Los pasajes, De la escritura, Que se referían a él, Toda humilía, Toda humilía, Tiene que llevar, A una convicción mayor, De que él es el Señor, Toda humilía, Debe llevar, A un acto mayor, De confianza, Para recostarnos, En su regazo, Para escuchar, En su pecho, Los secretos, De su amor, Toda humilía, Tiene que llevar a eso, Por supuesto, Si la humilía, Logra ese cometido, Entonces, La comunión eucarística, Se enriquece, Porque en el momento, En el que se recibe, Sacramentalmente, El cuerpo, Y la sangre del Señor, Ahora, Gracias a la humilía, Que me predicaron, Sé, Un poquito más, Quien es este Jesús, Entonces, Que hermosa, La vocación del sacerdote, Cuando puede mirar, Su predicación, Como un progresivo, Presentar la figura de Jesús, Como una manera, Progresiva, De desvelar, Los misterios de Cristo, Como una manera, De invitar, Una y otra vez, A entrar, En la atmósfera, En la lógica, De Jesucristo, En el número 138, Vamos destacando frases, Por favor, Quienes no hayan leído, O no hayan leído, Con este detenimiento, La exhortación del Papa, No se la pierdan, Realmente es muy buena, Todo esto que estamos comentando, Repito, Es a partir del número 135, De Evangelii Gaudium, Bueno, Lo que voy a leer ahora, Es del número 138, La homilía, No puede ser un espectáculo entretenido, No responde a la lógica, De los recursos mediáticos, ¿Cuál es la lógica, De los recursos mediáticos? Espectáculo, No, La homilía, No es un espectáculo, La homilía, Si en cambio, Debe darle el fervor, Y el sentido a la celebración, Debe ser breve, Y evitar parecerse a una charla, O a una clase, Nos dice el Papa, Sobre esto hay mucho que comentar, Hay mucho que comentar, Es un tema un poquito difícil, Porque también hay que reconocer, Sin quitarle nada de autoridad, A la palabra del Papa, Hay que reconocer, Que en muchas circunstancias, El único momento, Que tiene el sacerdote, Para dirigirse a la gente, Es la homilía, Y mucha gente, La única formación cristiana, Que va a recibir, Es la homilía, Entonces, Claro, Yo tengo la mayor, Reverencia y obediencia, Hacia la palabra del Papa, Pero también tengo en cuenta, Que en muchas comunidades, Sobre todo comunidades humildes, Casi el único contacto, Que hay, Es la homilía, Y no solo comunidades humildes, Me retracto, En muchas ciudades, La gente llega, Y lo único que oye de religión, En toda la semana, Son los siete minutos, Diez minutos de homilía, Entonces, ¿Cómo interpreta este servidor? ¿Qué exégesis hace este servidor de ustedes? De lo que el Papa dice, Que la homilía debe ser breve, ¿Sabe cómo interpreto yo eso? Que yo no sé si el Papa, Me aprobaría lo que les voy a decir, Para mí breve quiere decir, Siempre dejar a la gente, Con hambre de más, Es decir, Que tu homilía sea tan buena, Que la gente sienta a pesar de que se acabe, Sea que dure tres minutos, Cinco minutos, Diez minutos, O un poco más, Lo digo porque en mi sitio web, Donde tengo, Miles de homilías, Literalmente, Porque, Llevo, Más de quince años, Publicando homilías, Incluyendo las que hemos tenido aquí en el retiro, También las estoy ya publicando, Mi página web, Que está al servicio de todos ustedes, Se llama, fraynelson, Así seguido, Punto com, Y si ustedes miran, En el menú de la izquierda, Ahí está la homilía, Y ahí salen, Decenas y decenas, Y centenares, Ya son miles de homilías, Que le sean agradables a Dios, Y útiles a la gente, Lo único que yo pido, El otro día estaba viendo, Que hay festividades religiosas, Para las que ya tengo, Decenas de homilías, Para Santa María, Madre de Dios, Este año, Completé treinta y seis homilías diferentes, Para la epifanía, Ya tengo más de veinticinco homilías, Que están ahí grabadas, Veinticinco homilías diferentes, Eso algunas veces, Les ha servido a algunos sacerdotes, Como me decía, Mi amigo, El obispo amigo tuyo, También Omar Alberto, Dice, Yo siempre consulto tu página, Por lo menos, Para saber lo que no debo decir, En todo caso, La página web, Está al servicio de ustedes, Fraynelson.com, Entonces, Algunas de mis homilías, Tienen bastantes minutos, Entonces, ¿Cómo interpreto yo, Lo que el Papa dice, De que la homilía sea breve? Lo interpreto, En estos dos sentidos, Primero, Que tiene que ser, Tan buena, Pero tan buena, Tan buena, Tan instructiva, Tan sustanciosa, Tan nutritiva, Que la gente, Que quede con ganas de más, Porque yo he oído, Homilías de siete minutos, Que parecen siete horas, Como que el hombre, No sabe por dónde empezar, No sabe por dónde seguir, No sabe por dónde aterrizar, Y eso es un sufrimiento, Y eso es un martirio, Entonces, Para mí, Lo de la brevedad, De la homilía, No es tanto un tema de minutos, Es más bien un tema, De la calidad, Que haga posible, Que la gente, Sienta el deseo, Ay, Si no se callara, Que bueno que sigue, Es un reto, O sea, Predicar con esa calidad, Es un reto, Pero créame, Que algunas veces, Eso sucede, Que la gente dice, Mire, Es que yo no quería, Que usted se callara, Que cosa tan bonita, A mí me parece, Que es uno de los elogios, Más bonitos, Sin que uno, Busque la vanidad, Pero es uno de los elogios, Más bonitos, Que puede escuchar un predicador, Así como es tan terrible, Que le digan a uno, Yo estaba esperando, Que usted se callara, Así es un elogio, Muy bonito, Que le digan, Yo no quería, Que usted terminara, Su predicación, Entonces el Papa nos dice, Que la humilidad sea breve, Entonces yo interpreto la brevedad, En ese sentido, En el sentido de que siempre la gente, Quede con ganas de más, E interpreto también la brevedad, En este sentido, Que nunca la humilidad, Debe robarse el protagonismo, Es decir, Una misa, No es una tarima, Para yo decir mi discurso, No, El protagonista, Una vez más lo decimos, Es Cristo, Y si se trata de la Santa Misa, Es Cristo, En la Divina Eucaristía, Todo tiene que apuntar, Incluso si la humilidad es larga, Tiene que apuntar, Tiene que mirar, A que al final es Cristo, El que se glorifica, Bueno, Dice en ese mismo número 138, Este mismo contexto, Que es lo mismo que ya hemos dicho aquí, Este mismo contexto, El contexto litúrgico eucarístico, Exige que la predicación, Oriente a la asamblea, Y también al predicador, A una comunión con Cristo, En la Eucaristía, Que transforme la vida, Esto reclama, Que la palabra del predicador, No ocupe un lugar excesivo, De manera que el Señor, Brille más que el ministro, Lo que dijo ese gran predicador, De palabra de fuego, Juan Bautista, Es necesario, ¿Cómo fue que dijo? Que Él crezca, Que Cristo crezca, Y que yo decrezca, Que yo disminuya, Eso tiene que ser, El criterio de todo predicador, Y en realidad de todo sacerdote, De lo que se trata, Es que Jesús, Jesús nuestro Señor, Sea el que aparezca, Bueno, Vamos a saltar unos cuantos números, Vamos al número 141, Para destacar, Esta otra frase, Uno se admira, De los recursos, Que tenía el Señor, Para dialogar con su pueblo, Para revelar su misterio, A todos, Para cautivar, A gente común, Con enseñanzas, Tan elevadas, Y de tanta exigencia, Creo que el secreto, Se esconde, En esa mirada, De Jesús hacia el pueblo, Más allá de sus debilidades, Y caídas, Bueno, Es un pasaje, Muy bello, Esta parte es muy bella, De Evangelii Gaudium, Repito, Es número 141, Y quiero destacar, Dos cosas, De estas frasecitas, De estas frasecitas, Que he leído, Dos cosas, Primero, Observemos, Los verbos, Que utiliza, El Papa, Admirar, Dialogar, Revelar, Cautivar, Si los estamos, Tomando en serio, Miren, Admirar, La humilía, Para producir, Admiración, Dialogar, Sentir, Que la palabra, De nuevo, Acampa, Entre nosotros, Revelar, Sentir, Que la humilía, Me está mostrando, Una luz nueva, Como nos pasa, A veces, Al visitar, Museos, Sobre todo, Museos de arte, Que cuando, Cuando encienden, Unas u otras luces, Se revelan, Distintos aspectos, De las esculturas, La, Cada humilía, Tiene que ser, Como una luz nueva, Que se enciende, Uy, Yo no había visto este, Y yo les digo, Es asombroso, Es asombroso, Lo que uno encuentra, En la palabra de Dios, De verdad, Que es inagotable, Con muchísima frecuencia, Les digo, Con toda fraternidad, Y con toda sencillez, Teniendo en cuenta, Que muchísimas veces, Tengo este encargo, De la predicación, Y por supuesto, Uno vuelve una y otra vez, A los mismos textos, Pero yo le digo esto, Con muchísima frecuencia, Me sucede, Al preparar la humilía, Y a veces, Incluso, Al mismo realizarla, Vienen como luces, Como inspiraciones, Que uno dice, Yo no había pensado, En esto nunca, Y a veces, Es lo más útil, Ayer, Por ejemplo, Preparando la humilía, Para esto que tuvimos, Del caminar sobre el agua, Y el amor, El amor según Dios, Esa relación, Que luego me pareció, Tan interesante, Yo no la había visto nunca, Eso me salió, Orando, Y preparando el texto, Para la humilía de ayer, Entonces, Fíjense, Yo eso no lo había visto nunca, Y ya, No sé cuantos años, De sacerdocio, Que Dios tenga misericordia, Tantos años, Yendo a misa, Desde niño, Desde niño, Yendo a misa, Toda una vida, En la iglesia católica, Y tener que llegar, A esta edad, Para por primera vez, Llegué esa lucecita, Eso tiene que ser, El sacerdote, La gente tiene que salir del templo, Diciendo, Oiga, Yo no había visto eso, Que cosa tan hermosa, Entonces, Si le puso cuidado, Los verbos del Papa, Miren, Los verbos son, Admirar, Dialogar, Revelar, Y este que me gusta mucho, Cautivar, 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 Yo les hago una pregunta, Hermanos sacerdotes, Muy llamados en Jesús, Yo les hago esta pregunta, Oiga, Cómo vamos a evangelizar, Si no cautivamos, Cómo se va a evangelizar, Cómo se va a poder evangelizar, Si la gente no se siente, Fascinada por Jesucristo, Si no se fascinan por Jesús, Cómo se va a evangelizar, No se puede, No se puede, La evangelización, Supone siempre una adhesión del corazón, Por supuesto, Y lo dice el Papa, En este mismo pasaje, Del número 146, El número 141, Por supuesto, La evangelización, Supone exigencias, Acuérdate del libro, Levítico, Seréis santos, Porque yo el Señor, Soy santo, Y os he elegido, Para que seáis míos, O sea que la predicación, No puede ser simplemente, Lugares comunes, La predicación y la humilidad, No se pueden reducir, Como han hecho algunos sacerdotes, Únicamente, A una especie de terapia, De autoayuda, O una especie, De ánimo, Ánimo, No, Eso todo te va a salir bien, El Señor te bendice, El Señor te va a ayudar, Ánimo hermano, No, No, La humilidad no es simplemente, Para dar ánimo, Es ánimo, Por supuesto, Pero es ánimo, Por aquello que le dijo Dios, Al profeta Elías, El camino, Es superior a tus fuerzas, Hay que animar a la gente, Si, Pero animarla, No significa simplemente, Para que se sientan bien, Animar a la gente, Es ponerlos en la ruta, De las exigencias, De la santidad, Animar, Por ejemplo, A los jóvenes, No es simplemente, Sacarlos, De sus inseguridades, O complejos, Animar a los jóvenes, Es proponerles, Los grandes ideales, De la santidad, Los grandes ideales, De la pureza, De la consagración, Un sacerdote, Tiene que tener, Siempre a mano, Ese llamado, De Cristo, A las cumbres, Más altas, Lo dice también, Jesucristo, Como haciendo eco, A lo del texto, Del Levítico, El Levítico dijo, Seréis santos, Porque yo el Señor, Nuestro Dios, Soy santo, Y dice Jesús, Sed perfectos, Como vuestro Padre, Celestial, Es perfecto, De modo tal, Mis hermanos, Que la exigencia, La exigencia, Está clarísima, Pero como se puede exigir, A una persona, Que no se siente, Súper, Súper fascinada, Por Jesucristo, Entonces la predicación, Nos dice el Papa, Tiene que, ¿Qué? Cautivar, Tiene que cautivar, No cautivar, Por el Cristo, Que a mí me gusta, No cautivar, Por el Cristo, Que está de moda, No cautivar, Por el Cristo, Que el mundo, Quisiera recibir, Cautivar, Por el Jesús, Que predicaron, Los apóstoles, El Jesús, Por el que murieron, Los mártires, El Jesús, Del que escribieron, Los padres, Y doctores, De la iglesia, Y luego, Nos dice el Papa, Y con esto terminamos, El secreto, Se esconde, En la mirada, El secreto, Se esconde, En la mirada, ¿Cuál mirada? ¿Te acuerdas cuando Jesús, Vio a la multitud, Y dijo, Me duele, Porque están, Como ovejas, Sin pastor, Esa es la misma, Caridad pastoral, De la que nos habla, El Papa Juan Pablo II, En su hermosísimo documento, Pastores, Davo, Bobis, Un documento, Que no pierde actualidad, Pastores, Davo, Bobis, Acuérdate que es ahí, Donde se enuncian, Las cuatro grandes dimensiones, Que eso viene, Desde el Vaticano II, Las cuatro grandes dimensiones, ¿No? Dimensión humana, Dimensión intelectual, Dimensión espiritual, Dimensión, Dimensión pastoral, Y dice el Papa, La unidad, El Papa Juan Pablo, La unidad está, En la caridad pastoral, Que nos dice Francisco, En el número 141, Dice, El secreto, Se esconde, En esa mirada de Jesús, Hacia el pueblo, Más allá de sus debilidades, Y caídas, Esa mirada, Cargada de solidaridad, Cargada de ternura, Cargada de amor, Muchas veces, Debemos hacer el ejercicio, Hermanos, Por ejemplo, En la Santa Misa, Yo trato de hacerlo, Algunas veces, Está uno en la Santa Misa, Por ejemplo, Se está leyendo, La primera lectura, O el Salmo, Uno está, Sentado, Pues ahí en la sede, En ese momento, Es hermoso, Por ejemplo, Mirar al pueblo de Dios, Y hacer el ejercicio, De sentir amor, Tenemos que darnos permiso, De sentir amor, Por el pueblo, Sobre esta noción, Del pueblo, Y de amar al pueblo, Nos habla también, El Papa, Más adelante, En otros números, Sentir amor, Por el pueblo, Sentir amor, Por el pueblo, Que significa, Sentir que sus dolores, Y sus esperanzas, Son nuestros dolores, Y nuestras esperanzas, Así define ese amor, La Gaudium et Spes, En su prólogo, Ese es, Eso es lo que nosotros necesitamos, Y de esa caridad pastoral, Proviene esa mirada, Llena de cercanía, De ternura, Llena de pureza, Es imposible cometer, Un pecado, Con una persona, A la que uno mira, Con verdadera ternura, Con verdadera solidaridad, Descubriendo sus luchas, Sus dificultades, ¿Por qué? Porque todo pecado, De impureza, Supone siempre, Usar, Manipular, A la otra persona, ¿Cómo voy a usar, A una persona, Si al contrario, Lo que siento, Es su necesidad, Su dolor, Su búsqueda, Si estoy como Dios, En el éxodo, Escuchando, El clamor, Por la opresión, Que sufre, Entonces, El sacerdote, Que se llena, De esas entrañas, De misericordia, Adquiere, Algo de la mirada, De Jesús, Y de esa mirada, Nos dice el Papa, O mejor, En esa mirada, Está el secreto, El secreto último, Para toda buena predicación, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como en el Espíritu Santo, Como en el Espíritu Santo, Amén.